¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en un nuevo episodio de Light Crusader Y bueno, he conseguido acceder a esta zona Ya sabéis que iba a avanzar por todo el B2 fuera de cámaras Así que bueno, recordad del capítulo anterior Habíamos descifrado la tablilla de piedra Y nos había dicho que recordáramos el nombre de Garriott El nombre del rey, no sé para qué Y nos había dicho que los orbes servían para sellar a un gran demonio Que parece que es el que quiere liberar Bloodrock, el jefe de la hermandad Así que bueno, vamos a seguir avanzando por aquí Y parece que tenemos un puzzle Vale, tenemos una piedra Parece que vamos a tener que subir el barril este A esta plataforma para subirlo y abrir la puerta Y la piedra Vamos a ver, creo que la piedra la tengo que subir aquí Porque si no, no hay otra forma de De poner algo encima de De la plataforma Así que lo más obvio sería poner la piedra por aquí Ahora bajamos esta piedra y la montamos Oh, pero la he puesto justo Vale, lo voy a reiniciar porque yo creo que es así De hecho, tiene que ser así por huevos Vamos a ver Vale, vamos a dejarla ahí Y a ver si consigo montar la piedra encima Esto es importante Buah, es que se mueve muchísimo la piedra Claro, y eso sube a esa plataforma Vamos a ver si hay que calcular un montón con la piedra Porque dándole un toquecito Ya se mueve demasiado Así que... No sé, no sé, no sé Ah, vale, ya sé lo que puedo hacer Simplemente si la muevo aquí Y la monto aquí Igual se mueve menos Vamos a ver Vamos a ver si consigo moverla un poquito solo Nada, se mueve infinito la piedra Va a ser complicado este puzzle Voy a intentar moverla hacia aquí Para pararla con el barril A ver si así la puedo mover mejor Pero me va a costar Me va a costar bastante Y si no le puedo meter una mega hostia a la piedra Y a ver si sube aquí de golpe Vamos a ver si dándole una buena hostia ahora Oh, pues casi la encajo Un pixel más Vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo casi Vale, se ha quedado antes Más o menos por aquí A ver si consigo meterle la misma hostia que antes Vale, de hecho la he cagado Y la he movido aquí A ver si ahora consigo montarla Vamos a ver No, demasiado La piedra se mueve demasiado No sé muy bien Cómo lo voy a conseguir Bueno, es que es muy Muy, muy, muy jodido Debería haber otra forma de hacerlo Pero Parece que voy a tener que acertar con la piedra Porque es que Si no es imposible Vale, voy a mover primero esto a su plataforma Para que no esté molestando Tengo que meter un poquito más al fondo Vamos a ver Vale, y ahora esto subiría Claro, pero tenemos que mover Necesito montar de alguna forma La bola en la piedra esta Pero es que va a ser muy, 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 muy complicado Buah, ya Le acabo de joder Vale, gente Voy a hacer un pequeño corte en el vídeo Hasta que lo tenga Porque si no nos vamos a tirar aquí bastantes minutos Y ahora continuamos Nos vemos ahora en cuanto lo tenga subido Vale, gente Creo que ya lo tengo Vamos a ver, vamos a ver Tenemos El barril subido en la plataforma Y la bola aquí Entonces Si yo empujo a la bola y hago esto Ahora la plataforma no baja Y puedo pasar el barril Perfecto Eh, había cometido un error de planteamiento Ya que la bola encima de la piedra Era casi imposible meterla Y claro, eh, tengo la mentalidad De que hay que usar para cada pull De todos los elementos que nos dan Pero este juego muchas veces nos pone elementos de sobra Para despistarnos y demás Así que parece que ya he Eh, adivinado Bueno, ya he adivinado No, ya he Resuelto este acertijo Vamos a ver si la explosión llega Porque si no la he jodido Vale, la explosión llega de sobra Así que pull la he resuelto Eh, me ha costado un ratillo Pero al final he dado He dado con la clave Así que bueno, vamos a continuar Y tenemos aquí Vale, viento Y estas farolas Parece que cambian la dirección No, no cambian la dirección del viento O si, si, si cambian la dirección del viento Vale O sea, un puzzle en el que tenemos que Que cambiar la dirección del viento Para mover las bolas Y meterlas en la plataforma Y la plataforma es la que abre la puerta Vale Tenemos que ir cambiando la dirección del viento Eh, para conseguir pasar La bola pequeña O sea, este de aquí Eh, hacia la plataforma Vale Entonces Ahora mismo el viento está corriendo hacia abajo Y ahora corre hacia la izquierda Vamos a ver donde tenemos la bola pequeña Aunque es bastante, bastante difícil moverse Vale, ahora va hacia el fondo Y ahora va hacia atrás Vale, tenemos que darle No, a esta no O también la puedo mover manualmente Si el viento no está en contra Sí, de hecho puedo moverla manualmente Solo hay que cambiar el viento cuando Cuando estamos en Una zona en la que no podemos continuar más Vale, necesito moverla Hacia el fondo Vamos a ver Vale, justo al lado contrario Vale, y ahora sí que puedo moverla Hacia la izquierda Perfecto A ver si puedo mover Ahí está Eso es lo que quería hacer Vale, perfecto Ahora tenemos que hacer viento Hacia Hacia atrás No, ese justo no Vamos a ver Vale, ese lo atrae hacia aquí Entonces si ahora muevo la grande Y intento mover Vale, esta no la puedo mover Necesito viento hacia la derecha Y creo que el viento hacia la derecha Nos lo daba esta de aquí Sí, en efecto Vale, ahora solo tengo que hacer pasar La bola pequeña Ahí está Perfecto Y ahora viento hacia la derecha No, este no era Vamos a reactivar Este de aquí Y creo que ya lo tenemos casi Vale, lo malo que ahora la bola La tenemos al fondo Pero creo que solo tenemos que empujarla un poco Y se colocará en su sitio Mmm, casi Ahora tenemos que hacer viento a la izquierda Este no es Vale, voy a volver a activar este Y ahora viento a la izquierda Que era El de la izquierda del todo Vale, vamos a ver Ahí está, perfecto Puerta abierta Y uff Este ha sido medio complicado Bueno, y creo que ya llevamos suficiente capítulo Incluida las dos partes Así que Me voy a despedir A despedir por aquí Y continuamos en el próximo capítulo Espero que os esté gustando Podéis dejarme un like O un comentario Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!